Es algo bello que yo me hace cuenta, porque sabe bien que mi vida te di mi beso y ahora me alegra otra vez. Quiero que quieres de mí, quiero que quieres que no vayas por ti, yo me damos la piel de mi amor y que quieras de mí, que quieras de mí. Vete, no te he hecho daño, vete, no estás vacío, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, vengo de aquí. Yo recuerdo aquellos días en que tú por mí vivías, porque te tuite ese amor que te di con ilusión ayer. Yo confiaba en ti, yo me pensaba que no vengo para ti, vete, no estás vacío, vete, no estás vacío, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, no estás vacío, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, no estás vacío, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, no estás vacío, vete, no estás vacío, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, no estás vacío, vete, no estás vacío, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, vengo de aquí. Vete, no quiero que quieres que no vayas por ti, vete, vengo de aquí. Y a ver con otra que te quede así. ¡Aplausos! 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 ¡Aquién debía cantar yo! ¡Aquién debía cantar yo! Ay, yo le voy a cantar a Madrid, es el rey de corazón Ay, yo le voy a cantar a Madrid, es el rey de corazón No sé si hay muchas suerdas esta noche aquí, pero yo le voy a cantar doble trinta a la mesa, ¿vale? Ay, yo le voy a cantar doble trinta a la mesa, ¿vale? Para la piscera, para la piscera, para la piscera, Mi suegra no quiere a nadie, mi suegra no quiere a nadie, mi suegra no quiere a nadie. Ay, yo le voy a cantar doble trinta a la mesa, ¿vale? Para la piscera, para la piscera, para la piscera, para la piscera, ¿vale? ¡Aplausos! ¡Aplausos!